Buenas tardes, noches. Esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingeniero, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en la compañía del Regimiento 7 en el Cerro Wireless o Wireless Ridge durante la guerra de 1982 en Malvinas. El programa pasado no pude estar y le agradezco tanto a Dayana como a Florencio que me hicieron el aguante, porque bueno, lamentablemente a veces podemos charlar de circunstancias de la vida porque todos las tenemos. Murió uno de mis tres amigos, era grande, había sido jefe de nosotros, tenía 88 años, algo que pasa, pero bueno, realmente cuando se trata de una amistad tan importante de 40 años, uno realmente se quiere despedir, que es lo que importa. Así que bueno, gracias Dayana y Florencio por haberme reemplazado. Y empezamos este programa directamente enfocándonos en Malvinas, el engendro. ¿Qué es engendro? ¿Por qué le digo engendro a mi ley? Uno se pregunta, ¿este tipo es un administrador de intereses minoritarios locales, de oligarquía, un administrador de intereses internacionales, de corporaciones financieras, de tecnología de punta, que pone nuestro país en función de esos poderes? Entonces, sí, obviamente es lo que se ve. Pero después tiene ciertas características especiales que, primero, lo que hizo ahora esa fantocha de Kizondavos, que no es el mejor lugar tampoco, esa fantocha de Kizondavos demuestra que es totalitario, es decir, toma un valor solo, la sociedad vive de muchos valores. Básicamente hay tres tipos fundamentales que son equidad, libertad y orden. Y están conectados, es decir, en base a cierta idea de equidad entre nosotros, de cierto nivel de posibilidades para todos, pero un nivel material, no formal, como dicen los liberales. A partir de ahí puede relacionarnos con cierta libertad y existir un orden. Pero no, este tipo dice que la libertad es lo único que importa, pero en realidad no es un liberal, es un ultraconservador, porque es la libertad de unos pocos y basada en el poder del dinero o de la represión. Y eso no siquiera es conservador, es ultraconservador. Bueno, y este muchacho yo digo que es un engendro. O sea, a ver, ¿qué es lo que estábamos planteando? ¿Es un administrador de intereses especiales que somete a nuestro país? Y sí, por lo que se ve, sí. Es un totalitario, es. Pero después tienen ciertos rasgos, tipo que muchos dicen, los especialistas, que es psicópata. ¿Por qué? Claro, uno no puede ser, por ejemplo, cuando agarró a gritos a esa estudiante que le había hecho un planteo keynesiano, y en muchos esos ataques de rabia que realmente se han visto en personajes con un perfil psicopático. Entonces uno dice, ¿qué es? Es uno, es esto, es lo otro. Y yo busqué y vi el concepto de engendro. Por un lado, un engendro es algo deforme y feo. Pero, ¿a qué nos referimos con eso? A que esa exteriorización que hace, esa rabia, esa bronca, ese odio, yo lo afea, obviamente, como persona, tiene un exterior desagradable por esa forma de expresarse. Y la otra noción de engendro es que es una obra mal concebida o mal hecha. Y justamente su doctrina está mal hecha, está mal concebida, porque al aplastar los demás valores que requerimos, el deseo, el hecho de tener lazos societarios entre nosotros, dentro de la sociedad me refiero, lazos asociativos, podemos llamarle comunitarios, entre nosotros, es un valor, es algo propio de la humanidad. Y este tipo los niega totalmente, lo que realmente hace que su doctrina sea un engendro también. Así que, pensando en ese interrogante que nos pusimos en un programa anterior, que si este es administrador de un vivo, digamos, un supervivo, un totalitario, o un psicopata, bueno, ahí tenemos una noción que es la del engendro fundada, como hacemos nosotros. Este muchacho fue a Davos, y yo no entiendo por qué en ese ámbito. Davos es un foro económico mundial, se llama así, foro económico mundial, es una organización no gubernamental internacional, con sede en Coligny, que se reúne anualmente en Davos, Suiza, y que sobre todo es conocida por su asamblea anual en esta localidad. Así se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas e intelectuales electos, a efectos de analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo, y entre ellos la salud y el medio ambiente. Yo creo que, como todos estamos escuchando siempre, van a Davos, a Davos, creo que es importante dar un concepto. Ahí van muchos poderosos que tienen o poder político, o tienen plata, o tienen todo. Y tienen poder político y plata. En general las cosas van juntas. Y obviamente los más fuertes son de Occidente, pero también está China. La cuestión es que este muchacho, no entiendo por qué tanto él como Macri, siempre se tienen que ver, o por qué los mandatarios de nuestra hermosa Argentina, de nuestro hermoso pueblo argentino, tienen que verse con los ingleses ahí. Porque yo trato de buscarme una explicación, y digo, se ven para mostrarle al mundo de negocios que Argentina no se opone a que Gran Bretaña explote el Atlántico Sur. Esa es la razón. Porque de ese lugar salió el acuerdo infame Foradoy y Duncan, que le daba la explotación del Atlántico Sur a Gran Bretaña. Y ahora vamos a escuchar lo que dijo el engendro, Milley, en Davos. ¿Cómo fue la reunión con el ministro de Naciones Exteriores de Gran Bretaña? Fue una reunión excelente, una reunión muy cordial, y básicamente hablamos de profundizar los vínculos comerciales, el apoyo que nos van a dar en el Fondo Monetario Internacional, y además en cómo promover las inversiones inglesas en Argentina. ¿Faltaron el tema de las Islas Malvinas y su perspectiva de resolverlo a través del caso o el modelo Hong Kong con China e Inglaterra? No avanzamos en profundidad, pero sí lo fijamos como un punto en una agenda donde nuestra canciller Diana Mondino y el ministro Cameron avanzarán en buscar una solución al tema. ¿Es posible una visita suya a Londres? No se mencionó el tema en la reunión. Muchas gracias, presidente. No, por favor. Bueno, ahí está. Está hablando el tipo. Él te lo está diciendo. Malvinas al fondo. Bien, ¿cómo hizo Macri? Y mienten. Mienten porque ya lo había hecho Macri, no sé si se acuerdan, cuando estuvo en la asamblea de la ONU de mandatarios, dijo que se reunió con Teresa May y que había aceptado Teresa May negociar la soberanía, que es uno de los objetivos fundamentales de nuestra diplomacia en ese tema, y era mentira. Y salieron a desmentirlo. Y ahora dijo que habían puesto, habían hablado de Malvinas, y salió Cameron a decir, nosotros volvemos a repetir lo que siempre decimos respecto de Malvinas, que es un tema cerrado, que es un tema donde se tiene que respetar, según ellos, bueno, la voluntad o sorpresa de sus colonos británicos. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto es lo mismo, lo quieran pintar, como lo quieran pintar. Yo a veces digo, Villaruel, ¿cómo se pinta ante los militares en estos temas de soberanía? ¿Por qué fue a Estados Unidos a hablar para que las Fuerzas Armadas estén dentro de lo que es la aduana? ¿Por qué fuiste a Estados Unidos a preguntar eso? ¿O se creen, algunos militares creen que estar sometido a Estados Unidos es distinto de estar sometido a China o a Rusia? Porque para nosotros, los ciudadanos ex-concriptos, combatientes por Malvinas, estar sometido a cualquier imperio a extranjero es traición a la patria. Entonces, no se olviden que Villaruel reivindica a Videla y a Martínez de Hoz. Y los dos aplicaron doctrinas anglosajonas a nuestro pueblo. La seguridad nacional y el neoliberalismo. Y es lo mismo que pasa acá. Esas palabras, por eso le pusimos directamente a Arengendro, porque él te lo está diciendo. Te está diciendo relaciones comerciales, económicas. Es lo que le interesa a Gran Bretaña. Es lo que le interesa a Gran Bretaña. Mire, acá lo hemos recomendado varias veces una película de los años 60 de Gire Portecorvo que se llama Queimada. Es del 68, creo que es. Con Marlon Brando que hace de un agente británico. Véanla y van a entender toda la historia de nuestra América Latina, de nuestra América Indo-Afroamericana al sur del río Bravo. Vean esa película. En especial hay una exposición que hace ante los supuestos revolucionarios, ¿no? Sobre lo que es el interés de Gran Bretaña y lo que es el capitalismo que es impresionante. La película se llama Queimada, de 1968. Es realmente una lección de historia. Bueno, ahí lo escucharon, ¿eh? Lo escucharon Arengendro, que dice que las relaciones económicas, que le dan apoyo en el Fondo Monetario, y nuestros verdaderos héroes que están en Malvinas, descansando, no importan. Porque los empresarios son héroes. Pensar que, creo que Cristina puso una ley para que nos llamen héroes a los que servimos en Malvinas. En realidad, para mí es mucho, para mí en lo personal, obviamente, tengo compañeros que por ahí tuvieron un desempeño sobresaliente, pero para mí esas ideas de desempeño sobresaliente en una guerra es un poco también contradictorio. Pero bueno, sí, no tenemos ninguna duda de que nuestros compatriotas caídos en Malvinas, es decir, los concriptos y los militares profesionales que no tuvieran nada que ver con la represión, son héroes de nuestra nación argentina. Ahora, decirle eso a un empresario que es una persona que desarrolla una actividad, esperemos en general que sea legítima, y que busca un lucro y un beneficio personal, y decirle héroes que es lo que nuestro pueblo dice a quienes sacrificaron la vida por la patria, es realmente una denigración para nuestra ciudadanía, para nuestro pueblo y para nuestros verdaderos héroes. Es verdaderamente triste, les aseguro, que para un ex-concripto que sirvía en Malvinas que le digan héroes, no, a ver, respetables si los empresarios hacen lo que deben y cumplen con la ley, son respetables, pero de así a ser héroes, como son nuestros caídos en Malvinas, nah. Por eso este tipo es un engendro, es un maligno, es un maligno de distintos lugares, porque está mal hecho, está mal hecho porque te sale con este tipo de cosas. Y, bueno, quería hablar un poquito, hablar de esto también como el grupo por soberanía que integro, línea fundadora, que iniciamos los ex-concriptos combatientes por Malvinas para oponernos al acuerdo de la entrega o forado de Iduncan, un acuerdo suscripto en aquel día de la infamia del 13 de septiembre del 2016, en realidad suscripto es una forma de decir, fueron declaraciones mutuas de voluntad de representantes de dos estados, que por lo tanto, para el derecho internacional, es un acuerdo. Que luego la Cancillería, luego de mucha lucha, mucha lucha de nosotros también, los ex-concriptos combatientes por Malvinas, en el Congreso, manifestaciones yendo a la Cancillería con carteles que decían forador y traidor, forí y traidor, macri y traidor, a la Cancillería íbamos, íbamos a la Embajada Británica también. Bien, vuelvo a decir, ese acuerdo hacía lo mismo que habló Miley, es decir, te ponía por arriba, bueno, vamos a entrar a unas buenas relaciones en temas económicos, comerciales, deportivos, seguridad, y al fondo hay una cláusula que se llamaba Atlántico Sur, y ahí decía que ambas partes se comprometían a acabar, por decirlo de una manera, tiene otro término que ahora no me acuerdo, específico, con los impedimentos al desarrollo económico y comercial del Atlántico Sur. Eso hay que razonarlo. Si vos haces eso con Gran Bretaña en posesión del Atlántico Sur, Manu Militari, es decir, gracias a la base de la OTAN que tenía ahí terrible, le estás dando a ellos la capacidad de fijar todas las condiciones y manejar la explotación. Entonces, eso fue lo que firmó esa traición Macri. Y este muchacho va en la misma línea, la misma línea de la traición. Lo dejo con, ya lo explicamos acá, es una mentira, es una forma de sacarse el tema de encima, fíjense si ustedes le van a dar. Primero, es una mentira, porque aquí hay una usurpación y hay un reclamo constante y Hong Kong había sido un arrendamiento, que no tiene nada que ver. Lo único que es real, le digo entre Hong Kong y Argentina, es que cuando el pueblo chino se unificó y fue fuerte, Gran Bretaña no pudo poner ninguna excusa y se tuvo que ir. Y no hablo del comunismo, del sistema político, hablo del pueblo chino, porque este es un tema nacional. Y en Argentina, la solución al tema Malvinas es lo mismo. Cuando nuestro pueblo se fortalezca, por eso digo que la lucha por Malvinas es en todo nuestro territorio y es en la conciencia de nuestro pueblo. Cuando nuestro pueblo se fortalezca, los colonialistas se van a ir, los colonialistas anglosajones, porque son opresores y son cobardes. Y ese es el punto de contacto entre el tema Hong Kong y el tema Malvinas, porque el otro no tiene ninguno. Fue realmente un despojo que le hicieron a China luego de envenenar a su gente con opio y haberlo vencido en dos guerras. Lo que le hicieron a China era, por decirlo de alguna manera, no sé si usar una... Hay un lenguaje literario, histórico, pero bueno, dice que es como la prostituta de la política de los europeos, porque los europeos se reunían en distintos lugares, en China, también estaba Estados Unidos y Japón, y se dividían todas las zonas de China y explotaban y hacían lo que querían. Eso hacían con China. Por eso vuelvo a decir, el problema de nuestra América Latina y el problema de nuestra Argentina en especial tiene un eje nacional. Tiene un eje nacional. Hay cosas que tenemos que estar todos de acuerdo. Soberanía económica, los recursos de nuestro país y el esfuerzo de nuestro pueblo se usa en beneficio de nuestro pueblo. Se podrá intercambiar en el comercio internacional, porque eso es natural, es propio, pero no se manda todo para afuera como carbonato de litio, como están haciendo. Ese robo que hacen entre los gobernadores, las empresas multinacionales y los gobiernos ultraliberales. No se hace eso, porque después no hay más carbonato, no hay más trabajo, no hay nada, nos queda la contaminación y sufrimos y nos convertimos en una tierra rica en una tierra pobre. Eso es mi ley. Eso son los libertarios, eso son los pro, eso es este gobierno libertario pro. Y por eso quería decir que mi ley siguió los alineamientos propios de su socio de negocio, que es Macri, en el tema Malvinas. No hay nada nuevo, Mondino ya había dicho, y él también, primero, mirá y dijo que hubo una guerra, el famoso, es lo mismo que dijo el primer ministro británico, que ya hubo una guerra, no había que, no había porque, estaba saldado el asunto. el indio que tienen de primer ministro, tienen un primer ministro que es de origen, una familia de la India, ese es increíble, es el cipayismo más grande que he visto en mi vida. Y después, él repitió, entonces dijo, tenemos que tener en cuenta que hubo una guerra, pero vos me estás diciendo lo que me dice, el enemigo. Y después dijo, tenemos que tener en cuenta la voluntad de los habitantes de la isla que son los colonos británicos. Y Mondino dijo lo mismo. Bueno, viejo, yo te digo, o sea, yo no te elegí a vos, obvio, eso seguro, pero además, estás ahí para defender los intereses de los argentinos, no para decir lo que dicen los ingleses. O sí, o sos un traidor. Y sí, sos un traidor. Y ese es el problema. Pero bueno, en este contexto en que estamos, sé que es difícil no perder la esperanza, pero no la tenemos que perder. Y faltaba este detalle que era lo que estaba hablando, hablaba del grupo por soberanía y obviamente nosotros seguimos el lineamiento en buena medida de una institución señera en materia de defensa de la soberanía, los derechos humanos y los derechos de los exconscriptos combatientes por novinas que es el CESIN, La Plata. Y los acompañamos por supuesto por algo que nos parece muy importante un amparo que presentó el CESIN en el que pide la nulidad y la inconstitucionalidad del artículo 154 de este engendro jurídico que hizo el engendro que dispone de la derogación de la ley 26.3737 que es sobre la ley de tierras que impide por ejemplo la extranjerización de la tierra, la explotación, así como le gusta mi ley, hasta destruir todo y hacer grandes beneficios que se van al extranjero. Una excelente acción del CESIN, del Centro de Combatientes Malvinas de la Plata y obviamente los invitados a acompañarnos al traslado que se da en casa de gobierno y bueno, y ahí tuvimos la oportunidad de charlar con Carrizo su presidente y ahora vamos a pasar a una grabación. Estamos aquí presentes junto a los integrantes del CESIN, institución señera en la defensa de la soberanía de nuestro pueblo argentino, los derechos humanos y los derechos de quienes somos el conflicto que servimos en Malvinas. Estamos junto a... a ver, presentantes... Rodolfo Carrizo, presidente del CESIN. Rodolfo, ¿cuál fue el objetivo hoy acá en casa de gobierno? Bueno, en realidad hemos venido a presentar un oficio que lo liberó el juzgado federal número 4 de la ciudad de La Plata con el objetivo de plantear, bueno, nuestra oposición al DNU de Javier Milei, en particular con el artículo 154 que tiene que ver con la agregación de la ley federal de tierra. Esto para nosotros es muy importante porque lo que se está poniendo no solamente en delega de juicio sino en riesgo en la soberanía integral territorial, obviamente la ruptura con la integridad del territorio y la otra gran preocupación es la extranjerización de la tierra sobre los límites y los recursos naturales. Desde esa perspectiva el amparo que hemos presentado reviste el carácter de tomar todo esto en cuenta, plantearlo como un acto inconstitucional del DNU y obviamente exigirle a la justicia argentina que lo drogue. Para vos, como compañero con cripto que serviste en Malvinas, ¿cuáles tienen que ser los objetivos de un centro de combatientes o de general si se descombatientes en la actualidad, en el 2024? Yo creo que nosotros tenemos una obligación primero de reivindicar históricamente la memoria de nuestros compañeros. Nuestros compañeros cayeron en Malvinas con muy poco conocimiento de lo que era Malvinas pero hicieron lo único que podían hacer que fue entregar la vida. Esa memoria hay que reivindicarla todo el tiempo y para nosotros es central tenerlo siempre presente. Ahora, creemos que hay que tenerlo presente también luchando por la soberanía nacional, luchando por que la memoria sea, obviamente, respetando y haciendo respetar el derecho de los soldados a tener no solamente una integración plena en la sociedad sino también a plantear que los soldados que fuimos a Malvinas tenemos la obligación de dar un debate por la soberanía plena y en ese sentido nuestra organización lo plantea en su estatuto pero también en su trayectoria histórica, ¿no? Bueno, ahí está la coincidencia con GPS, GPS, Grupo por Soberanía, línea fundadora, coincidimos muchos concriptos de distintos lugares y levantamos lo mismo, nos dimos cuenta bajo el macrismo que había esa labor que hacíamos por separado desde 1982, yo siempre cuento que iba la marcha contra la autoamnistía de los militares y demás, esa labor que hacíamos la teníamos que unificar, juntarnos y tirar abajo obviamente el acuerdo por Adoy y Duncan que lo que hacía era acabar con nuestra soberanía en el Atlántico Sur, la posibilidad de disponer de los recursos económicos que son alimenticios, minerales que significa energía, es decir, petróleo, nódulos polimetálicos entre otros y también, como siempre decimos con Mariano Memoli, hablar de Malvinas sin hablar de los intereses de la defensa de los intereses antárticos es imposible porque están ahí en Malvinas justamente para dominar la Antártida, o sea, es el objetivo de ellos de hecho están haciendo toda una logística con las bases británicas en la Antártida, así que esos objetivos tienen que ser propios de los centros de concriptos combatientes por Malvinas, a veces uno no entiende, no entiende, o sea, puede entender y yo como abogado he trabajado en varios proyectos sobre derechos que nos corresponden como ciudadanos que cumplimos con un deber extraordinario hacia nuestro pueblo pero no entiendo cómo se disocian o se separan de defender la soberanía económica, la soberanía política que significa que la voluntad de nuestro pueblo se refleje en las políticas que aplican los gobiernos. la soberanía cultural que está tan entredicho y que es tan agredida por este engendro Milley porque eso es nuestra identidad poder generar nuestros productos culturales el Inca y todo lo que se ayuda al arte argentino es darnos identidad si no pasa como me acuerdo de la dictadura que todo te venía enlatado de Estados Unidos toda la serie de Estados Unidos toda la música de Estados Unidos es lo que ellos quieren pero yo no yo nací acá amo este país tengo compañeros enterrados en Malvinas amo mi pueblo creo en mi pueblo y eso es todo lo contrario al engendro de Milley y mis compañeros son iguales piensan lo mismo y bueno se trata de resistir en algunos aspectos que es decir no a aquello que le hace daño a nuestra gente que la empobrece que la embrutece que la somete resistir es decir no y también significa luchar y luchar es decir sí es afirmar lo que nos pertenece a todos afirmar la capacidad de poder desarrollar nuestra cultura nuestra ciencia es increíble no es el primer plan de brutalización de nuestra sociedad la dictadura cívico-militar fue un plan de brutalización de nuestra sociedad ¿qué me refiero a brutalización? no tenés generar ciencia tenés que ser una factoría o una colonia extranjera no tenés que tu sistema educativo no importa tenés que la mayor parte de la población tiene que subsistir no tenés derecho a tener identidad y como hay procesos históricos que construyen nuestra identidad como fueron las luchas por la independencia las luchas entre federalismos federales y unitarios las luchas del radicalismo para ampliar las mayorías políticas las luchas de los socialismos por los derechos y la lucha del peronismo también por la integración política de las masas la integración cultural y la integración económica claro ellos quieren destruir todo eso y eso es un proceso de brutalización por eso son reaccionarios yo a veces les digo ah porque este es un revolucionario no no el revolucionario quiere cambiar para mejor puede ser que el resultado no sea lo bueno pero quiere cambiar para mejor estos quieren tirar todo para atrás se llaman reaccionarios y son el enemigo y como decimos siempre acá la lucha es hoy entre patriotas y traidores y el engendro es un traidor vamos a una pausa